También. Entonces, pues espero de eso, ¿no? Tal vez picks un poco más cómodos para jugar a Teamfight y ya está. ¿Algún pick en particular, Flap, que te gustaría ver de parte de los chicos de Lava? Algo que digas, este tipo de héroes, si se lo das a Kotaro, o este tipo de héroes, si se lo das a Leo, ¿podrían marcar una diferencia? O sea, ¿es un pick que Leo podría usar para ponerse el equipo al hombro o, en todo caso, también Kotaro, que son los cores? Quizás en cores no, pero sí me gustaría ver el Ayo de Moos. Creo que cuando han jugado eso, sí les ha ido medianamente bien. A mí me hace una partida que vi que jugaron contra King of Kings, sí les fue bien la idea, jugaron... Me aturé. ¿Qué pasa? Sí, sí les fue como que bastante bien la idea. Párale. Ya, entonces, eso es como que un extract que pueden pulear, ¿no? Es como que si tienen primera fase, segunda fase, da igual. Puedes picar el Ayo ahí marcado desde el principio, marcar una estrada alrededor de eso y como que quizás marear un poco más a Viscos, ¿no? No dejar que Viscos jueguen con Ford, quizás lidiar con los... Bueno, los seres de Wispies ya lo tienen como que controlados por completo. No creo que sea ese problema. Y por ahí simplemente cancelar el juego a Chris. Es lo único que se me ocurre, porque claramente ya Chris, o sea, hoy por hoy ya es muy difícil intentar banearle a todos sus seres. Antes como que quizás veías como que un pool de 4 o 5 horas de Chris que sí era como que lo piquaba a rajatabla, pero ahora es como que tiene demasiado... Tiene un pool muy variado. Así que simplemente en vez de tú contrarrestar que puedas sacarte Viscos, simplemente tú poner a imponer tu estrada, ¿entiendes? Eso es como tu medida que puedes sacarlo. Y para ti, de parte de Viscos, algo que afianzar, porque hablemos de que en este primer juego creo que han demostrado que el timing es perfecto, el manejo de la agresividad en el early game, la labor de Whisper extraordinaria, la labor de Scofield también. Todos creando ese espacio para que Héctor pueda farmear. Y lo que me ha gustado mucho es ver a un Héctor que farmeó súper rápido ese Gany's Excepter y ya estaba metido en pelea. No era como que tan abocado en farm. Tienes los mecanismos cuando tienes un Gyro, ¿no? Ya lo decía Blue. Por ejemplo, como si un Void, que es un right clicker, no tiene el mismo potencial de farm a la comparación de ese Flakkanon que tienes constantemente, ¿no? Que puedes ir al triángulo y te emisas más rápido. Aún más, cuando terminas sacando el C3, potencias eso, y llegas a itemizar cosas que en un mid game, un Void lamentablemente no puedes tomar un 1-1. Entonces, esa es la ventaja que puedes tomar. Pero creo que también es la ventaja de las PIC, ¿sabes? Si es que vayas a ver ello. Es más, si arriesgas de manera temprana sacar un hard carry. Pero creo que donde termina parchándose eso, son los primeros bands también que la partida pasada se vieron, que fueron en contra de Frank, justamente, de ese Mars. Claro, le quitaron Mars, le quitaron Beastmaster, le quitaron, bueno, a varios. Creo que vi el band de Tidehunter. Sí. Vi varios, pero, bueno, entonces, ya sabemos. En Beast Coast, no hay muchas cosas que le puedan terminar quitando. Hablaba Flav de esa variedad en el draft que tienen. Y de parte de los chicos de Lava, quizás veron a este Ayo, ¿no? A este Wiz, que, pues, ya se le ha acomodado ahí en esa fecha contra los Apo Kings. El resultado no les fue favorable, pero, sin embargo, creo que demostraron una buena solidez en su juego. Ahora regresamos con la fase de picks y bands, como pueden ver ya en pantalla. Sí tenemos al Beastmaster baneado. O sea, Beast Coast definitivamente no le va a dejar jugar ni Beastmaster y probablemente al otro lado Mars. O lo quieran piquear, o lo quieran tomar. ¿Quién tiene first pick a todo esto? Es Beast Coast, ¿no? O Lava. Lo tiene first pick, Beast Coast. ¿Quién tiene el first pick? Sí, no, Beast Coast. Por eso que está, van a dejar pasar al Mars. El que tiene el primer band siempre tiene... Van a dejar pasar al Mars. Y una vez que vean qué es lo que banea Lava, pues, ahí van a decidir si lo piquean para sí o no. Pero, obviamente, Lava tiene muy claro que no quiere jugar en contra de los seres más cómodos de Whisper, que, nuevamente, suele ser el MVP, porque suele ser el jugador más desequilibrante, también por la posición que juega, ¿no? ¡Oh! Snapfire. Y, finalmente, es el Mars baneado, como te lo decía. Ya que no lo han podido tomar primero, supongo que ha pasado el año de nuevo, por si es que eso lo quieres ver, mi querido... ¿Ha pasado el Weaver también? Weaver también. Está Ayo y está Weaver. No me imagino Scofield jugando Weaver, ¿eh? Creo que no va con su estilo. ¿Tú crees? O sea, Weaver es un héroe muy utilitario. Pero podría jugar la Stinger, quizás, ¿no? Eso podría ser... O incluso lo podría jugar Whisper. Pero bueno... O le quitas el Ayo o ganas Weaver. Y no. Ya ves, es que tiene más sentido. O sea, Scofield va a jugar lo que le gusta jugar y ya está. Se siente cómodo. No está tomando algo que... En lo cual, digo, ok, dame eso, nada más. Dame el Spirit. Es que eso también es algo muy marcado de ellos, ¿no? Vamos a jugar nuestro propio estilo de juego. Algo que mencionaba justo Flap. Algo con lo que nosotros nos sentimos en confort. Más allá de el meta actual y todo. Bisco se ha caracterizado siempre de eso. De ser los equipos que van y se enfrentan a cualquiera con el estilo de juego que ellos siempre les caracterizan. Es que no es cualquier cosa, ¿no? Esto es como si en Norteamérica de pronto Evil Geniuses te abre con Earth Spirit, ¿no? Sabes que Creed es Dios con Earth Spirit. Pasa lo mismo en Sudamérica. Sabes que Scofield va a jugar una Earth Spirit increíble. Entonces ya te das una idea. Hay mucha iniciación, hay mucha rotación. Tienen que tratar de cancelar ese tipo de ritmo. Y ahora pensar en héroes que justamente lo pueden frenar, ¿no? El problema es que la mayoría de esos héroes que pueden frenarte el ritmo no están tan meta, ¿no? Que son los que te dan sustain. Por ejemplo, un Dazzle, ¿no? Weaver vuelve a aparecer para la escuadra de Lava nuevamente. Que, bueno, es la misma idea, ¿no? Tratar de llegar a la Ganims y jugar un poco alrededor de la reducción de armadura, ¿no? No sé si esto lo quieran secundar esta vez con un carry que realmente le saque más por el hecho. Pero aquí también no entra a tallar el hecho de que el Earth Spirit con ese mecanismo de silence y de stun y de slow puede... Sí, sigue siendo un problema para Weaver. Sí, va a ser un problema grande para Weaver, ¿no? Pero la movilidad que tiene Weaver hace que jugar alrededor del Rolling Boulders sea un poco más sencillo. Entonces, no es como un Clover que se para y ya prende el Battery Assault. Aquí tienes que rodar en la cara de Weaver y es un poco más difícil de clavar, pero no por ello imposible. Y obviamente Weaver tiene que jugar con cuidado. Está yendo exactamente igual. Brewmaster y Weaver. En todo caso, necesitarías algo que puedas fragar a la Weaver antes de que tuviese el Tsukushi, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sería más interesante para intentar targetear. O sea, cualquier tipo de control igual viene bien, ¿no? No creo que quieras repetir Silencer aquí para el equipo de Viscos, pero aún puedes sacar algún otro seteo tipo Lion. Bueno, Silencer. Vamos a repetirlo nada más. Silencer, sí. Silencer que, pues, tuvo ese juego tan complicado. O sea, hizo el juego complicado para el Brewmaster y también para Weaver. O sea, no fue la fiesta clave, pero fue muy fuerte. Inclusive aquí hasta lo siento un poco más tedioso porque tienes los segundos del Silencer y también me estás agregando lo del Little Spirit. O sea, hay una cadena bastante lara de ausencia de spells. Sí, para Weaver es un problema, pero aún puedes jugar alrededor de eso el equipo de lava. Cualquier héroe que se pueda armar una manta aquí viene bastante bien. Al menos en un early, ¿no? Por el timing que puedas sacar eso. En el early mid-game, 18, 20 minutos quizás que puedas tener ese dolor de cabeza. Interesante banda del Shrack. Siento que... Es de los héroes que está tratando de reaparecer, pero no necesariamente está tan afianzado en la meta, justamente porque es bueno para el push, pero luego no cumple con los demás objetivos, ¿no? Sin embargo, el equipo de lava lo remueve porque... Pues debe tener un poco de respeto por este juego rápido, ¿no? Igual, o sea, lava como tiene el last pick, van a dejar de todo para acotarlo al final. No me sorprendría. Estás ganando Ember Spirit. Sí, tienes que asegurar tu línea en medio. Y aquí también todavía queda un... Vaneo de un pull muy grande, en realidad, de oportunidades para... Para que se acrisa. Ahorita debería salir el pick para... Whisper, me imagino. ¿Van a tratar de asegurar su up? Estoy tratando de entender cómo... ¿Por qué Puck y Ember, no? O sea, ¿qué es eso en la línea de medio que realmente se puede ver contrarrestado por estos dos? ¿Sacas una lina? ¿Sacas un invoker? Aunque invoker es relativamente bueno en contra de Ember, entonces no creo que necesariamente tengas que banear Ember cuando quieres jugar invoker. Entonces, ¿se va a haber algún otro plan ahí para el equipo de Viscos? Sin embargo, lava está empezando a remover los héroes que sabemos que son buenos para Héctor. El Chaos Knight... Ya van dos héroes que te pueden jugar mucho a ritmo de push, lo que significa que lava está pensando quizá en una estrategia un poco más hacia late. No sé si algo tipo Medusa encaja en ese tipo de estilos de juego, pero nuevamente aún no has visto la mayoría de veces que le van a dar sentido al drast de Viscos, ¿no? Entonces es un poco más preventivo. O sea, igual, te voy a estar dejando un punto más abierto. La lina acaban de banear. Ellos acaban de banear. O sea, los mismos chicos de Viscos acaban de banear lina. Ya sé, piquean Kunkka aquí. Esto funciona. Literalmente, mi ojo... No, ¿por qué? ¿Por qué? Escucha. Esto está loco. No, no. O sea, me gusta mucho esta idea. Mucha esta idea, ¿vale? Kunkka para Viscos. Estaba pensando. No, no, lava, lava. Escucha, la idea es la siguiente, ¿vale? Te explico por qué han piquéado el medio aquí y por qué estaba pensando Kunkka. En mi idea era como que Kunkka voy a Spirit y luego no hay nada más abierto. La razón de esto es porque no hay counters en contra de los seres. ¿Por qué quieres piquear el medio aquí? Porque tienes dos picks en los que vas a flexear todavía el brio, ¿verdad? Porque el brio no quieres que sea offlane. Me refiero a cuando tú vendes Weaver Brew Master dices como que, ok, ¿cómo haces shutdown a esos seres? ¿Cómo los apagas? Silence, ¿verdad? Tienes el air spirit, tienes el silencer. Entonces no puedes mandar el brio de Core. Mandas todos los seres de support, te da igual que sea un support y automáticamente piqueas un buen héroe de Fran en la offlane, mandas el brio de cinco y piqueas luego, las piqueas el carry y ojo, aquí van a ser dos cosas. O uno, van a revelar el medio o van a revelar lo que viene a ser el héroe de Héctor. Pero en cualquier caso, como que tú vas a tener esa chance de poderlas piquear o contrapiquear eso. Y bueno, y ahí Viscos como se adelanta y se lleva ya el Kunkka. Solamente dos seres buenos. O sea, de lo que está baneado solo lo que te queda, el Boy Spirit o el Kunkka. Y tenía que pensar, Blava, si quieren ellos el Boy Spirit o que ellos tienen el Kunkka. Me gustaba más el Kunkka, ¿por qué? Porque si tú le metes Silence y demás no te incomoda mucho porque igual eres tanque. Pero en cambio el Boy Spirit como que sí tienes esa chance de tener Global, el Silence y demás. Pero bueno, igual la idea está ahí pendiente. Viscos responde con Kunkka Bloodseeker. Vale, y esto es lo que te decía. Como claramente van a mostrar un héroe de Whisper o de Héctor, tienes chance de poder contrapiquear aquí. Y aquí como que tienes que piquear el héroe de Frank. O sea, no creo que le puedas piquear el Kunkka. O puedes piquear el Kunkka que sepas que puede al menos tener un buen juego en contra de Bloodseeker, pero estarías a la merced, ¿no? De que Whisper te pueda contrapiquear. Claro. Creo que Bloodseeker también es un poco para evitar que Weaver pueda ir de Kunkka. Es decir, ya 100% lo estás obligando a jugar de support. Y así el equipo de Viscos puede asegurarse que su ritmo sea realmente útil o más útil, digamos, que el de lava al principio de la partida. Le cortas toda la movilidad. Aparte tienes otro mecanismo de Silence también que va a condicionar mucho a Weaver. No solamente a Weaver, también al Brewmaster. Incluso también al Void Spirit. El Void Spirit está en problemas. Yo siento que no es un juego tan cómodo para Void Spirit. Tienes la iniciación del Earth, el follow-up del Silencer. Void va a tener que irse por Eul probablemente, pero es un ítem build que también te puede terminar seteando por el Blood. O en el peor de los casos, pues terminas desapareciendo la teamfight, ¿no? Así que no sé qué tan cómodo va a ser este pick de Void Spirit, pero si Flavia dice que normal. Un Phoenix. Un Phoenix, ok. Ese es un pick de confort en las manos de Wu. No hay cómo romper la supernova tampoco. No lo veíamos hace mucho tiempo. I don't know, Sato. Ahora, ¿Silencer puede romper la supernova desde una posición coma? Creo que no tanto así. No hay tanta cercanía de cualquiera. En realidad no solo el Silencer. ¿Para qué puedas atar a targetar a la supernova? Son tres héroes de mil. Entonces, pensando solo en el Silencer, te faltaría ahí el pick de Whisper, ¿no? Al Ava le falta algo que se te de lo que tienen, porque no tienen nada en concreto, ¿no? El pick de Phoenix necesita una teamfight detrás de él. O sea, yo entiendo la idea que acabamos de mencionar de, wow, qué buen juego de Phoenix, ¿no? Me cago en Dios. Porque de lo mejor manera es como que tienes este que son tres milis, nadie puede romper esto, ¿verdad? Te incomoda mucho el tema de vas a forzar a que ellos vengan hacia ti, tú tienes el tema de hasta el step, spes por parte del brewmaster, pero como dices, ¿quién se te da esto, no? Y lo otro es que estás mandando lo que viene a ser el brew a la offlane otra vez, que ya vimos en contra del Silencer, que no tuvo quizás el mejor laneo del mundo. Y tampoco juego, ¿no? Porque lo obliga a tener itens para poder quitarse lo que viene a ser el tema del Silencer y demás. Aparte, fuera de eso, el Silencer también molesta mucho al Phoenix Support, que en este caso, como mencionaste, le voy a llamar Gu, ya que otra vez creo que va a llamar Muselweaver. No sé, estoy en duda, estoy en duda. Estoy en duda. Sí. Pues supongo que el equipo de Lava baneando String to Profit solo están frenando lo que podría ser demasiado ritmo de mid-game. No me parece tampoco un ban brutal. De hecho, no lo termino de entender, por eso me llama tanto la atención. Pero bueno, Leviscov sí tiene mucho sentido. El Faleous Void sí es un seteo perfecto para la Crono. No hubiera ido bien con este draft, a pesar de que el Void Spirit quizá no combina tan bien con el Faleous Void. Medusa les da ese late game del que estábamos hablando hace un rato, que tiene mucho más sentido luego de los bans del Shrug y Chaos Knight. Entonces, pues nada, Leviscov la tiene clara. Es lo que puedo sacar en conclusión aquí. El que sí está dubitando un poco es Lava. Pero hasta ahora, por ejemplo, de parte de los chicos de Lava, tampoco es que tienes un Reliable Stunt así que puedas agarrar, más allá del remanente del Void Spirit, por así decirlo. O sea, prácticamente... Pero me refiero aquí al Void Spirit, no tiene un juego gratis. La razón por la cual me gustaba el Kunka, que lo piquen ahí en vez del Void Spirit, es porque tiene menos counters. Me refiero al Void Spirit, está en contra de Double Silence y el tema de que si te sangra el Bloodshake no puede salir a ningún lado. Castes el Ultimate y es que te desangras. Es horrible. Me gustan mucho esos dos Bands que se ha marcado Lava, sobre todo el tema del Furium, porque un Orkid aquí añadiría muchos más problemas a su draft. La verdad es que esos cuatro horas se cae con Silent solo. Y el tema del Centauro para caitear es lo que viene a ser el tema de la Supernova. Bueno, tienes un Stunt también neto en Viscos, si te das cuenta. Tienes el Ex-Mortispot, el Lerner Rayman. Con el Kunka tienes todo. Puedes piquear otra cosa más que sería ya como que bastante bueno para agarrar a estos seres en la backline, tanto al Priyu como al Fenix. Otra iniciación sería simplemente atroz para ellos. ¿Como un Tide? Está pasando Tide, pero quizás Sanking es lo clásico. El problema de Tide es que es un poco lento combinado con este draft. Sanking sí tiene un poco más de sentido. Pero Sanking es como que lo clásico. Lo malo es que tendrías una línea de doble melee y aquí lo sufrirías un poquito en contra del Brue. Sí, pero offlaners de rango. ¿Sabes qué piquea esa estrella? Puedes mandar Silencer Offlane también. ¿Sabes qué? Spirit Break. Estaba pensando Silencer Offlane y sacar aquí, no sé, un post 5 tipo... Voy a decir Lion por decir cualquier cosa. No, Silencer Offlane también va bastante bien. Sí, sí. Aquí sabes que 5 va bien, Grinstruck. Me gusta mucho cómo va el Grinstruck, de verdad. Grinstruck. El Silence, el Inxuel, doble ruptura, destruye. Incluso si lo mandas de Core, da igual. Pero si lo mandas de support, yo creo que es más de lo mismo. Es un muy buen juego de Grinstruck. A pesar de que suene cool esto de doble ruptura con el Soulbind, ¿no es como después? Igual no se pueden mover. Entonces, ¿cómo aprovechas el Rapture? También. Pero, o sea, a lo que voy es también el tema de cómo... O sea, molesta mucho el tema del Silence en general. Todo el control a este draft de Lava. Afinal, se me pone Lion Commander que, bueno, un poquito más de catch, ¿no? Como habíamos mencionado. El tema también del dispel ayuda bastante en contra de estos spells de DPS, ¿no? Como el Fenix, el Brewmaster. Entonces, yo creo que por sí, cualquier pique que piqueas aquí, la verdad, lo de Viscos, creo que su draft está bastante bueno, la verdad. En contra de lo que tiene Lava. Y ahora... Además, el precio de ataque ya le da al Silencer la velocidad de ataque suficiente para liar con la Supernova. Estaba pensando, en todo caso, si es que no se tocan Legion Commander o una especie de Phantom Lancer, pero como tienes el Tidebringer del Kunka y ahora el precio de ataque es horrible. ¿Troll al final? Sí, el troll es como el único pique que te quedaba, ¿no? En contra de Legion Commander. Por ahí podrías piquear quizás otro un poquito más tanque con el tema armadura, pero da completamente igual, ¿no? O sea, el tema del troll es simplemente... Un control bastante conocido. En el tema del mischance, le aneas muy bien en contra de Legion. Luego, más adelante, cuando te quiere dolear y demás, tienes satanic, puedes voltear las peleas. Pero es que mira el juego en general, ¿no? O sea, me refiero aquí... ¿Cuáles son los builds normalmente del troll, no? Van por Battlefield, van por Marston, difícilmente llegan luego a una BKB y aunque llegues a BKB te sangran, te meten global, no puedes copiar nada. Es que es muy incómodo. Pero nada digas tampoco con tanto desdén. Creo que sí sigue siendo un buen pick de troll. De todas las opciones que había. Es un buen pick de troll porque... Claro, es lo que te quedaba también. Te da frontline, que es lo que importa. Pero recuerda lo que habíamos mencionado del draft de la de que no tienen cómo setear. Depende mucho del Boy Spirit para eso. Entonces, si cancelan el juego de Leo... Yo creo que más que el troll, lo que no me ha terminado de cuadrar, por más que sea con Ford, como decía André, es el Phoenix, ¿no? Porque realmente no hay un seteo. Y es algo que estaba tratando de entender cómo iban a solucionar. El Brewmaster definitivamente no es un seteo, por más que el sifón... Pero es como el único recurso que tienes ahora. Sí. Me parece, ¿no? Me parece que con esta insistencia de sacar Brewmaster, el equipo de Lava ha hecho que su draft sea incómodo. Entonces, me termina de gustar más lo de Viscose. Ok, Viscose entonces para Blue, para T-Flap. También Viscose, sí. Viscose. Yo quiero hacer contra. Quiero un tercer juego, ir a Lava. Ahora vas a ir a Lava. Yo también quería un tercer juego, pero pues... Es que viendo esto, ese draft y esta insistencia por el Weaver y Brewmaster, pues ojalá que nos den la contra, ¿no? Sí. Espero que nos den la contra y que de verdad veamos un tercer juego, pero definitivamente me gusta un poquito más lo que nos muestran los chicos de Viscose. Y ahora sí, nos espera nuestra mesa de comentaristas donde está Imperius y Julio. Adelante, chicos. Gracias, Andrés, por el pase de canal, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches tengan todos. Un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de las múltiples plataformas. Y estamos en la segunda partida de la última serie del día de hoy, lo que muchos denominan el clásico Lava en contra del equipo de Viscose. Una victoria para el equipo de Viscose. ¿Podrá Lava empatar esto y además un tercer juego o esto terminará un contundente 2 a 0? ¿Qué opinas, mi querido Julio? Hay que ver, hay que ver, hay que ver si se van a la tercera partida. Solo voy a decir que he estado llamando a ese número que apareció en la pared, por si acaso, en la fase de Bansy Picks, donde sí es Carcho, y le voy a decir al panel de analistas que zafen de ahí lo más antes posible si es que quieren todavía su vida, si es que aman su vida. Así que pues nada, chicos, la partida está lanzada y vamos a ir rápidamente a este segundo encuentro y les damos la bienvenida a la Tierra de los Ancestros, al Defense of the Ancien. Y en esta segunda partida aparece rápidamente Whisper con esta Legion Commander. Aparece Kunkka, The Seas Mile, Chris Light, tenemos también el Silencer de Stinger, el Bloop Seeker de K-1 Héctor, y finalmente Earth Spirit en manos de Gojira Schofield, que tenemos en la facción en Dinos Dyer para el equipo de Lava Imperius. Ahí tenemos en pantallas, vemos a Icarus Phoenix, a continuación tenemos un Weaver moviéndose en la parte inferior, tenemos al Void Spirit en la línea de medio de la mano de Aerostal, el Troll que se ve en manos de Minos, un héroe que hace buen rato no lo veo jugar, la verdad, y también un poquito de acuerdo que no es, o sea, no lo veo muy meta el héroe, vamos a ver que también funciona, y el Brewmaster de Frank en la parte inferior, que tampoco te he de decir no es de los tres más picados en Meta. Sí, de hecho, bueno, una estrategia que se mantiene, ¿no?, al menos del equipo de Lava con esa Weaver, que personalmente no le he visto con tanto impacto, pero al menos tendrán un as bajo la manga, claro que es buena cuando llega al pico, cuando llega un farmeo, al menos que te digo, de la Ganim, sí ayuda bastante, sí aporta, pero es complejo ahora mismo, tienes mucho silence dentro del equipo de inhabilitación, básicamente, silence también, la ruptura al menos, pueden llegar a setearlo, o sea, ahora mismo son picks que van a contrarrestar de momento, al menos de forma directa al equipo de Lava. Hay que ver el duelo en la parte central, Imperius. Vamos a ver, este mano a mano podría parecer, sí es un poquito más molesto para el Boyd Spirit, pero simplemente por el hecho de que Kunka te jarrasea muy rápido a partir del segundo nivel de Tidebringer, ¿no?, solamente por eso. De ahí, Boyd Spirit es un ERE que crece bastante en cuanto a daño de Burr, daño mágico, o sea, lo que Kunka es un poco más resistente por la ganancia de fuerza por nivel que tiene, el tipo de itemización, así que más que todo un tradeo de farm debería ser en la línea de medio y ver que entra en línea para comenzar a rotar. En el resto de líneas, ¿cuál es la más fuerte para generar una situación de kill? Dijon Commander con el ERE de Spirit, probablemente, tampoco me parece tan sencillo de poder liquidar, Feney es un ERE de muy bajas resistencias, pero con un mecanismo de escape, Troll también es de baja resistencia, no tiene mucha vía, no tiene mucha armadura, así que bien podríamos tener algo allá, y en la parte inferior, sí lo veo bastante reñido en cuanto a juego agresivo. Sí, cuidado ahí, la agresividad, ya K1 proponiendo los right clicks, killing sal de parte de Frank, no va a pasar mayor si es que estamos viendo un Stinger muy agresivo ya con el punto de las Glades of Wisdom logrando al menos amedrentar a la escuadra de lava otra vez la agresión, cuidado con K1 también, las Thunder Club también aparece aquí en el señor bus, right click nada más, dándose un poquito de cariñito en la parte inferior. No me he dado cuenta que habían puesto el cartel ese de Sideral y la tomo. De hecho, la fecha igual, faltaba que creo que es el 19, el 21, ahí no lo sé. Sí, la chocolate, digo. Qué bueno. Está bueno, está bueno. Por si acaso, hay la gente del panel de análisis también, justo donde están analizando a la vuelta en la esquina hay una señora que vende panetones de contrabando, así que si pueden comprar también para llevar a la evento de Sideral pues va a estar buenísimo, ¿no? Claro. Es quien ACMR, pensaba que era decir una señora y tal, pero bueno. No, no, André, André, está feliz ahí. Bueno, hay una pequeña pausa a mis amigos y aprovechar para saludar a toda la gente que nos acompaña a través de Facebook, Trovo, YouTube y Twitch. Donde tú quieras ver la liga, lo vas a poder hacer en diferentes plataformas, así que amigos, pero lo disfruten y también no se olviden que no solamente estamos en la cobertura de Sudamérica, también estamos en CIS, Sudeste del Asia y China, para los que quieran ver algo de buen dota en la madrugada o tempranito por la mañana, ¿no? Sí, de hecho, es magnífico para la gente que siempre se quejaba, no, no puedo ver en mi Smart TV, quiero ver la transmisión pero quiero estar un poco más cómodo pues ahora no hay excusa, ¿no? Hay alrededor de 950 personas en YouTube, lo propio también en Trovo, lo que están en Twitch también alrededor de 1130 personas, wow, estamos, realmente en todas las plataformas en vivo para que ustedes puedan disfrutar pues de esta calidad de partidas de la DPC, como bien dijo Imperius, en la región de SEA también y en la región de CIS, hay partidas emocionantes, hay partidas moviditas y es que esto es lo que se está viviendo acá en 4D en la DPC. Gracias amigos, aprovechando la pausa también vamos a ahondar un poquito en lo que, bueno, ya justo terminó, ya después veremos un poquito cómo estamos en los puntos en la tabla porque si no me equivoco este es el quinto día de competencia, entonces ya más o menos los equipos comienzan a agarrar unos cuantos puntos pero todavía queda muchísimo torneo por delante. Realizamos el juego recién para llegar a minuto 2. Ahí está entonces ya la agresión que veíamos en la parte de la bottom lane, todavía no hay primera sangre pero también ya se están dando de a poquito, de a poquito, responde el equipo de Lava también, el equipo de Beast Coast pero ojo que también hay que tener cuidado en la parte de arriba porque es un Schofield que también puede lanzarse con todo, Kotar también se lanza con Whisper en un mano a mano, lanzapres de Tak también están llegando, se posiciona Gojira, va a ser quien el objetivo aparentemente van a cambiar y va a ser Buzz, no, otra vez se están dando un toquecito pero cuidado también en la parte inferior la Weaver muy débil, ¿ah? Aquí al menos si ha logrado mantener un buen jarraseo el equipo de Beast Coast, Scylnster debería ser particularmente bueno en contra de Weaver porque es un héroe de baja resistencia a pesar de que Weaver también es muy muy buena jarraseando y todas las habilidades del SLC son ridículamente molestas. Es un héroe con un seteo probablemente en el rol de tres si podrías asegurar kills en la parte inferior pero Brewmaster no tiene ningún tipo de seteo pero por otro tanto es un héroe fácil de matar, ¿no? Héctor con un Bloodseeker y en una partida larga ya hemos visto que este juego, este héroe pues es un poquito difícil encerrar partidas con él obviamente ya hemos visto no sé si fue contra Apu donde se le complicó bastante el equipo de Beast Coast porque se estiró la partida en un héroe en el cual Bloodseeker le costó un poco brillar y hablando de Bloodseeker en la parte inferior colocamos un Bloodride manteniendo muy 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 la raya aquí al Brewmaster y bajo el efecto de Arcane Curse aún tiene que retirarse mientras tanto Weaver busca retirada también bajo el efecto de Thirst se podría hacer un kill cuidado colocamos el Cinderbrue Beast of Wisdom hacia atrás Fairy Fire el silencio ejerce un golpe más del Gemini de Attack a Silencer intenta nuquear ahí al bicho y al final de cuentas Brewmaster logra sobrevivir al igual que también Héctor con su Bloodseeker pero en coma, ¿eh? Difícil, difícil aún así K1 sabe hasta dónde llegar ¿no? ahí hubiera sido un tanto muy greedy lanzarse en el rango de Tier 2 también puede llevarse la baja pero cuidado con Moose todavía está oliendo la sangre K1 huele la sangre hay velocidad de movimiento cuidado con Stinger que está haciendo no hay primera sangre pero ahí está First Floor en la parte inferior y es Moose el acreedor también puede ser un double kill cuidado con K1 se escapa tiene velocidad de movimiento quiere plantarse no le tiene miedo el señor K1 pero aún así baja para el equipo de lava sí, buen inicio ¿no? como lo mencionábamos por ahí se le suena bastante frágil Weaver se mete detrás de la torre logra colocar el Swarm el agro de la estructura de Amino Castilla de manera pesada con el bicho será suficiente para poderlo matar no vale la pena la intención sí, no te salió bien pero entiendo el porqué de la apuesta entonces, mientras tanto hay otro tipo de fiesta cuidado está en peligro Scottie logra colocar la patata para sacar fuera de posición Amino se logra Walvinov ralentiza demasiado ojo que tentemos a un Phoenix con un nava de armadura así que Commander golpea durísimo tanta agresividad entre líneas sí, de hecho K1 muy buen conocimiento en este caso de su área también hasta donde llega cuidado otra vez Moose recibiendo el Jarras de parte de Stinger también Frank cuidado con K1 la línea más agitada es la parte de la bottom lane claro está ¿no? ahí vemos al menos mucha contienda otra vez cuidado con Stinger Bloodroy también Lazo Thunder Club en problemas el señor Stinger le suporta más al chico de Miss Coast va a caer ahí está a manos de Frank otra vez el racking de parte de Moose retrocede K1 pero está llegando Kojira se prepara Schofield se puede lanzar tiene Rolly Boulder pero no todavía todavía esperando el momento preciso nada más sí, lo seguimos en una fase bastante más agresiva de lo que estamos acostumbrados en la meta la verdad desde muy 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 temprano intentan sacarse una ventaja dentro de esta primera etapa del juego vemos un poco el trade de Far en la línea de medio un poquito más favorable para el Kunka es mucho más sencillo para el nuquear oleadas de Krebs debido a Tidebringer ya también Leostal intentaron intercalar Far entre el Injungla y él también ya capacidad de poder castigar un juego muy agresivo en la agudanía con una reflexión al igual que el Kunka el Kunka setea de mejor manera pero el Boy de Spirit nuquea mucho más efectivo en Jungla se acaba de encontrar Scottie con Weaver y a ver quién te vio tomando el kill intenta negarse pero al final cuenta Leostal con la aparición del Astar el Step y un Resonant Pool se lleva el kill marcando el 3 a 1 para el equipo de Lava y muy similar a la primera partida arrancando un poco mejor en el marcador sí ahí tenía su nombre ya esa baja de Leo X-Tile una baja que le beneficia al Midlaner cuidado se lo hagan negar creo que el señor Moose por ese lado pero ya los stacks están saliendo y es Chris Lack el que va a aprovechar justamente con ese Tidebringer cuidado con Moose ahí se acerca también Whisper todavía no tiene nivel 6 para el duelo aún así me gusta mucho lo que tiene el equipo Viscos no tienes mucha resistencia el tema del Ron del Ghost Ship creo que le va a dar mucha estabilidad en la contienda pero aún así cuidado en la parte de abajo está seleccionado también cada uno sí o sí reclickeando retrocede Tier 1 que le apoye un poco nada más al señor Frank vamos a ver qué equipo tiene el Power Spike superior en esta partida muy similar ¿no? si te habrás dado cuenta Primar Split no sé qué tanto impacto o qué tanta fe le tenga a la Supernova del Fenix la verdad por lo mismo que mencionaban en el panel que no hay mucho seteo de Teamfight ya sea single target o crowd control como para poderte realmente beneficiar de esta habilidad lo que sí el equipo de Lava mete un smog de dos seres a la parte inferior cuidado ahí la agresión ahí está ahí en la parte inferior Kaoro en problemas se lanza luego está él también tiene el Astral Step se prepara la grande lanza finalmente ahí está también el remanente no conecta lamentablemente 10 milita se ha lanzado viene Stinker también la contraofensiva pone la X pone el barcazo llegan los chicos de Miss Coast llega la ola perfecta combinación ahí está cuidado y debilitados dos jugadores también luego está el Rolling Bonder de simple y tratado se escapa tranquilo va por la parte inferior cuidado la agresión Kaoro tanteando Kaoro sintiendo la sangre pero se escapan los chicos de Lava Gojira tampoco puede hacer nada se retira se retira no hay bajas del equipo de Lava pero aún así están reagrupados los muchachos cuidado con Lewistal se regeneró de buena manera también utiliza el Clarity oh el Currycito pobrecito pobrecito ahí a su infanso una baja de un pequeño Curry nada más el Kunka venía para meterle la X al Block Seeker para que se vaya a regenerar y regrese rápido pero Héctor como que se fue antes de que el Kunka pueda meterle la X bueno muy buena rotación por parte del equipo de Lava o sea no termina transformarnos en un kill pero digo que es buena por el tiempo en el cual sucede que quiero es lo que se fiquen es antes de que el Block Seeker tenga rupture el Lava no impone mucho en la línea mientras tanto en medio enfrentamos con el rupture ganamos el TP la patada conecta y al final de cuentas el cazador se vuelve la presa al parecer le está la guanta tirando en la línea de medio solamente porque el DC lo brusten al final del día acaba de llegar también Fenix pero no tiene la curación suficiente para salvar a su medio el intercambio entre espíritus pero favorece al equipo de Viscos tomando la cabeza del medio brutal brutal el torrente ahí que se lanzó Chris Lack cuidado la contienda en la parte superior y a nivel 7 para Whisper 6 para Kotaro en el tema de las hits está ganando un poquitino más el troll pero en el valor neto se está notando que el equipo de Viscos tiene a sus dos players a sus dos cores en la primera posición cuidado la X torrente la hace el barcazo también venga para atrás le dice el right click ahí está se lleva la baja limpia sencilla el señor Chris Lack presiona bien en la parte de abajo Imperios cuidado muy bien a ver si este ejercito se transforma en algo el salencer no tiene absolutamente nada para ofrecer y el objetivo termina siendo doctor el suave reduce la armadura el astral ester castiga unión limpia a manos del leo que ya necesitaba siguiente a la lista el primer split deshabilita con el bruling de viento al salencer esta no te escapa de ninguna manera ya afloja nomás Stinger termina cayendo y es un 2 por 1 el intercambio esto puede ser una buena rotación y es de lo que básicamente tiene que vivir el boy de spirit Kunkka también pero Kunkka puede darse el lujo por el mano a mano o mejor dicho por su contraparte que es un boy de spirit que no tiene manera alguna de equipararlo en farm en cambio Kunkka de manera natural entra una rotación aunque la falle en el trayecto o alrededor puede asegurar buen farm sin comprometer realmente recursos porque solamente le cuesta tie bringer nukeo le da super fácil en cambio el boy de spirit que también puede farmer rápido tiene que comprometer mucho man a muchos fans de habilidades claro por ese lado tiene un poquito de ventaja nada más cuidado ahí Moose se regrupa con su mid laner pero es Gojira nada más el que está dando los pasos caminando por la parte del río viendo si es que puede haber algo de agresividad también por ese lado ahora itemizaciones del equipo de viscoast estamos viendo que Kunkka se va a ir por una armada un poquito por el togel un poquito también por el daño la estabilidad la resistencia que le va a otorgar la misma y por otro lado pues Legión Commander recién va a trabajar en lo que es la Blink Dagger cuidado que se encuentra ahí con Moose también que haces campeón que haces lanza la ruptura quemaron nada más TP ok buena jugadita leve del equipo de lava de igual manera para viscoast están sacando puede parecer poco para el minuto 10 pero si es una inclinación que puede transformarse en una ventaja mucho más holgada si es que sigue así vamos a ver algún héroe o dos del equipo de viscoast probablemente está sacando más recursos de lo que esperaría el equipo de lava vuelvo a repetir el boi de speed depende de que cada rotación realmente se transforme en un kill y va a ser un poco complicado lo único que tiene que hacer el Kunka es intentar anticipar las rotaciones del boi de speed y donde vaya a cancelar las rotaciones y ahí está el pierde colocamos una supernova como que muy preventiva en la línea de top simplemente para condicionar porque ahí creo que venía visto con intención de duelo el huevo explota sigue siendo un recurso menos Troll no tiene battle trans no tiene mana para poderlo utilizar aunque la regeneración de Perseverance comienza a entrar a tallar ya comenzamos a intentar buscar la primera torre Troll si la presión del equipo de viscoast en la parte superior se podría lanzar incluso Cochier se va a lanzar Rolly Boulder también tiene Boulder Smash lo va a patear donde está el duelo se escapa tranquilo Icarus Dive se retira nada más el jugador de lava y son tres jugadores del equipo de viscoast que están asediando en la parte superior otra vez molestando Musa K1 y es que no le va a dejar farmear tranquilo al menos leve molestia para este jugador y son los chicos de lava los que acaparan la parte de la bottom lane imagino que tomarán también este recurso Troll dice ok vamos a intercambiar torres vamos a la parte de abajo y al menos con el fervor también lo puede hacer de manera rápida cuando ya ves al Kunka en tu línea te das cuenta o aunque no lo veas aunque ya ves que el héroe de medio ha abandonado durante una considerable cantidad de tiempo medio sabes que te viene a castigar la línea segura obviamente la propuesta viene de la mano de viscoast una lo cual es mucho más prometedor entonces el juego reactivo lo tiene lava la mano supera la tiene viscoast el Kunka perdón el troll inmediatamente abandona la parte inferior y tradea lo cual está bien sigue siendo el mismo equipo que propone Global Silence Primal Estrella ha sido colocado cuidado Voy de Spirit en peligro Joe Magnetic Grip lo mantiene un silenciado intentamos con los Paras Spirits el Smart Spot Corrente Conecta y Barro aquí viene pero está con muy poca vida no creo que pueda sobrevivir el daño del Magnetize lo termina bajando y con esto Voy de Spirit pasando a mejor vida otro kill encima del Voy de Spirit y Kunka está la no ha muerto de no equivocarme si va a ser complicado matarlo si ahora mismo no lo estás pudiendo matar imagínate a futuro cuando ya tenga muchos más estás por ese lado y el Mordigen también le salva es muy difícil es complicadísimo jugar Kunka la verdad el tema del RON te ayuda mucho es pelea tras pelea también Kutaku Vista se balanza finalmente tú lo lanzado torrente en la cara también el equipo de Miss Coast sacando más provecho de las rotaciones este punto ya primer duelo creo que es de Weaver si no me equivoco si el primer duelito y ahora cuidado Gojira que está en problemas también se acerca Gotaro se acerca Moose reclick potente va a haber body block aparentemente lanza finalmente de Swarm también lo manda para atrás Boulder Smash Rolling Boulder se escapa Gojira cuidado que puede haber el daño y levanta también el Swarm pero mientras la persecución de la Weaver quiere si o sea esa cabeza está silenciado Rolling Boulder Dios Santo como juega Skogrill como juega Gojira se va a escapar con el chanchito también el pick ball perfecto no te lo creo Imperius no te lo creo este muchacho es de otro mundo si Scott matarlo siempre es una labor te demanda más de lo que realmente esperarías y que más de una ocasión hemos visto que te puede costar una sobreextensión innecesaria y por ende perder una pelea aunque lo termine matando pero el Network Julio sigue escalando bastante pesado para el equipo de Visu ya estamos en los 5K antes del minuto 15 varios recursos ya tenemos la daga encima del Union Commander solamente ha logrado ganar un duelo o tenemos a Héctor Torang molestado bastante a Héctor Malmström lo cual también le permite hacer un poco más el Far y el Troll mientras tanto aún le está faltando un poco para terminar esa barra de un tiro y solo le falta el Claymore está a la mitad de oro para terminar el item es buen timing no es peor pero el Network de los Cores del equipo de Visu sigue escalando de manera un poco más orgánica y la cosa se le puede complicar al equipo de Lava no sé si es que Troll Warlord va a estar en la capacidad de enfrentarse a los chicos de Visco porque claro es un Legion Commander que va a escalar en duelos va a escalar en daño lo propio que es el Bloodseeker son tres Cores bastante resistentes que el equipo de Lava tendrá que agarrar con pinzas al menos el Primal Split no sé si sea suficiente y ahí está la sofocación viene la escuadra de la Ola están con el Smog van a buscar una baja y creo que va a ser tal vez Leo Steyn en la parte derecha tal vez sea Mus otra vez van a plantar el duelo cuidado con Whisper se da cuenta de ello ahí está cuidado ahí está el duelo en toda la cara va a caer Mus finalmente duelo gratis que se lleva Whisper y al menos no fue el Cores pero aún así daño incrementado mi querido Imperius sí los kills también un poco más bueno no no como dos porque los seres están muriendo no es que el Boy de Skrill también ha muerto como tres veces sí sí Leo Steyn está constantemente buscando maneras de poder algo setear con su equipo pero no están permitiendo el EUL ya va a llegar pero el timing no va a decir que es perfecto tampoco es malo la verdad para serte sincero al menos es una buena respuesta también para los duelos de Legion Commander ¿no? por ahí el mapa está bastante abierto solo siento que de alguna manera Viscos está logrando aprovechar mejor los recursos que tienen de su territorio Weaver vuelve a avanzar en la parte inferior junto con el Boy de Speed y aquí voy también si te das cuenta por el draft que tiene el equipo de Lava no tiene como moverse usualmente el medio o el tres se mueven con los support para generar kills en el mapa y aquí los support de Lava no tienen sido para generar kills el EUL CETTER rompe el duelo a una duración Legion Commander globalizan es a continuación para poder asegurar el kill encima de Weaver y este acaba de regresar a la vida de igual manera vale la pena entre comillas no es óptimo pero saca su globalizan Skunkka llega Smart Spot Torrente encontramos Leo Steyn mal parado Wallenbolder conecta y ahora sí un pickoff mucho más valioso que un sprint a manos de es impresionante como juega Skofi lo encuentra en cuestión de nada la Weaver también cuidado la presión en la parte superior Stinger también le va a matar el Stug en toda la carrera está llegando la artillería pesada llega Whisper llega K1 right click potente como logran salvar Stinger se escapa simplemente nada más a MJC cuidado por ahí en la parte superior mantiene la presión se le van los Brawlings está solito contra el mundo Frank tiene que escaparse pero es bastante lento Whisper no se va a lanzar no hay duelo en 6 segundos y volviendo al tema Imperius qué manera de agarrar al menos que esa intuición de parte de Gojira para lanzarse con todo en la parte inferior es impresionante la verdad acá me sorprendió un poquito el MVP de la anterior partida pero aún así creo que Whisper también hizo bastante desbalance torrente en la cara de Kotaro mientras Smile se dirige creo que a una futura beca tal vez Evans Calvert otra vez la agresión de parte de los chicos de Lava también se va a lanzar Bus llega Gojira por la parte trasera Láser va a centrar Seúlse para evitar un poco más el daño Kotaro se retira y el equipo de Beast Coast al menos no va a pasar a mayores siempre un point Scottfield compromete el bala del trans para poder seguir asegurando el left down encima del troll pero por el listo Rupture en top Fran lo recibe de lleno para Mal Speed por atrás tenemos también el Phoenix tiene la supernada con lo que el hitter está y con lo que el huevo cuidado Stinger se queda para evitar requejero pero termina cayendo pero logra dar un golpe suficiente para poder asegurar un intercambio de double kill a manos de Héctor y esto se le comienza a ir de las manos a Lava Julio si lo pusieron en el ataúd y ahí tranquilo Stinger se fue feliz por esa doble baja que le sale rentable al escuadra de Beast Coast se le va difícil o sea se le ve difícil al equipo de Lava al menos recuperar no sé si es que troll ok se fue al Battle Fury puede que sea una instancia de alargar la partida puede que pueda llegar a farnear también por ese lado pero creo que el equipo de Beast Coast está siendo mucho más determinante como te dije siento que el escale va a ser mejor tienes tres cuales que van a generar mucho desbalance Weaver no te está portando del todo algo importante el Supernova también es una condicionante que tiene que llegar a explotarse escucha ahí un press attack no va a pasar a mayores creo Gojira de guardián nada más no lo sé la gente que opina en el chat queremos leerlos también que opinan quien gana Lava para forzar el tercer encuentro o es que el equipo la escugada de la ola se lleva en un 2 a 0 si 8k de negros antes esto está una tinfa de escalar muy desmedido nunca está como lo dijimos si lo comparas con lo del boy de speed es un item entero de ventaja el boy de speed recién tiene el eulcepter está muriendo alrededor del mapa es que es problema mucho del draft también el boy de speed como te decía hace un rato no tiene con quien combinarse para poder decir me voy con un smog aseguro un kill me retiro o al menos tradeo de manera efectiva o pareja no simplemente no el boy de speed no tiene como mover se está jugando un poquito más a la defensiva un poquito más evitar que sus compañeros el resto de sus compañeros caiga y le está costando la vida le encontramos para ver esto de la parte no todo y un commander llega un torrente por si acaso también para poder exponer el kill brewmaster termina cayendo y el dominante llega a manos de Héctor siguiente la lista es el fénix bajo el efecto del arcane que puedo canalizar y con esto el dominante para Chris y esto está a punto de volverse un stone si es que hay una tinfa por eso y a punta de pick-ups nada más leo style se encuentra con el art de spirit que no es un rey que vaya a poder burstear sin ítems de stats el art de spirit tiene casi 1500 de vida el void de spirit tiene menos que el art de spirit y eso que la ventaja de niveles la tiene el void la cosa se complica para el equipo de lava señores leo todavía farmeando mantiene la labor para llegar a los ítems necesarios lo propio muses que claro está obligado a estar en la parte de la jungla tienen que sacar ítems a como dé lugar sacar un préstamo no lo sé o es que a esperar nada más a los reyes magos que les traigan un poco de ítems porque lava está muy under farmed y se está notando en el valor neto 9000 para los chicos de viscose van a atraparlo el cepta se prepara el recto de sangre también y ahí está llegando alguien más el torrente está silenciado y ahí está cuidado cabrón con el mega kill y también y es que es otra baja más leo style está pasando demasiado mal 4 en las bajas un kill apenas imperio si es malo o sea una hora de ritmo que no te pueda controlar el mismo juego es terrible el kunka sufre del mismo problema dependiendo el medio al que se enfrente pero en este como ya lo dije hace un rato en este matchup en específico dos cosas suceden kunga si está teniendo efectividad porque el resto de efectivos si está generando kills como por ejemplo en top de un comando la tiene que colocar el duelo junto a viene para repartir algo de castigo el duelo va a terminar y van a permitir el primer split una feira que si muy bien le puede dar la vuelta a esto inmediatamente que es al mundo la posición utilizando la bkb por atrás una supernova por si acaso había follow up le sacamos un par de recursos al enemigo y aquí también tendrán en consideración cual raro de los cooldowns supernova y primal split enfrian más lento que duelo y goshi si totalmente de acuerdo ahora mismo lava tiene que ser muy preciso en las ejecuciones y si es que va a gastar este tipo de ultimates como tú bien comentas el tema de los cooldowns no le benefician y sobre todo un supernova que es importantísimo para el lockdown en área sobre todo el equipo de lava también un sector cuidado con luego y sal se escapa y ahí quería plantarle el comito pero estaba llegando toda la artillería de los chicos de bizco si no se anima al final de cuentas leo style 20 minutos roshan está de pie y creo que este roshan también creo que si ve este punto si ve este paso creo que tiene nombre aunque el smoke es lanzado de parte de los chicos de lava intentarán algo con leo style voy despide es una era que difícilmente se recupera déjame decirte de un juego tan feo como el que está teniendo 1, 2, 3, 4 5, 5 en network ante por debajo de varios de sus compañeros primero vamos a ver global signers frenamos el intento de sete la parte inferior inmediatamente llega Scottil y comienza a castigar con el manita y se retiramos con el rolling boulder y ahí está con una sola tecla acaba de romper toda la posibilidad de iniciación de lava el equipo de bizco presión de la parte superior ahora sí cuidado con Chris Lag BKB activada no va a pasar mayores quemaron un objetivo los chicos de lava pero igual no logren su cometido de matar el scan ha sido utilizado de parte de los chicos de lava creo que están detectando ahí a Gojira sí y se retiran nada más mientras Chris todavía muy confiado tiene una runa de regeneración activa finalmente 3000 de oro en la bolsa será una Radiance tal vez creo que sería bueno también es óptimo a este punto no Shadow Blade sí Shadow Blade no sé yo creo que es como como una inversión de oro bastante grande como para ir por algo como la Shadow Blade que acabas de mencionar que ya tiene e intentar mantener este ritmo agresivo dentro del juego la verdad Kunkka también es bastante flexible en internización hablando de esto como le doy al troll si de la BKB si de la Battle Fury ese impacto podría tener problemas que no tiene los que lo habiliten Phoenix termina que en otra parte del mapa la carencia de Teamfight creo que le está contando en esta partida al equipo de Lava más de lo que le costó en el juego número uno que también ese fue un problema el legend favorable para el equipo de Beast Ghost era porque tenían más Teamfight no tanto por el hecho de que había un boy que también es una condicionante del legend pero el equipo de Lava también tenía buen legend la fuente de daño sostenido pero el control carecía en esta partida sucede lo mismo Runa Hayes en la parte inferior luego está el cuidado K1 mientras junto con su equipo destruyeron la tier 2 en la parte superior hay algo en la parte de abajo creo que se arma la fiesta viene Whisper también no hay duelo en 12 segundos tiene ya 6 duelos ganados en primer nivel ahora recién que está en segundo nivel cuidado por ahí se lanzan bien Leo Style las el remanente no conecta si conecta ahí está Torrente también que no impacta pone la X pone el barcazo va a retroceder venga para acá le dice van a atrapar a la Weaver y está todo acrochado mega kill para Chris y ahora otra vez Leo Style un scepter para evitar la entrada de Gojira remanente también pero aún así sale beneficiado el equipo de Viscos ahora sí la señal ha sido mandada para la parte de Roshan K1 con su equipo entrando le sale Lagarto también en la parte del río aparece Lagarto de la suerte y ahí está el equipo de Viscos va a terminar con Roshan Tiferius pero siempre a favor del equipo de Viscos ninguna le ha salido Lava el ADM es bueno en el Troll y el problema sí es el del mismo ¿tú crees que de qué manera crees tú que pueda recuperar esto Lava? yo no lo veo simplemente por el hecho que no hay tiempo Troll tendría que estar 6x slot o sea es la única manera que veo de que pueda hacer algo creo que Troll tendría que estar con los 6 ítems muy a la larga pero no le va a dar el tiempo tampoco el equipo de Viscos cuidado con Gojira se va a dar el zapálico Taro y un set el grito de sangre se lo ganan fácil o sea ni siquiera les demanda una ejecución como que muy compleja de tener cuidado trantear al enemigo no, lo vemos nos mandamos de cara lo más probable es que terminemos ganando miedo a qué le tendría el equipo de Viscos de lo que tiene en el draft el equipo de Lava dado lo que ha sucedido durante las primeras etapas del juego básicamente nada no vi un impacto en ninguno de los series del equipo de Lava la BKB nueva del Troll acaba de ser forzada para matar a un support y le cuesta la vida 9 segundos entonces tampoco de mucho valor ¿no? Bloodseeker por otro lado tiene manta tiene BKB creo que le saca un ítem de ventaja al Troll no, está no muy reñidos en ese sentido el que sí tampoco se siente absolutamente en la Swade Spirit que ya está a punto de terminar su calla y sangre pero no sé si con eso va a poder generar situaciones de kit ahora a partir de aquí Biscoe si bien tiene una ventaja bastante grande tienen que ser un poco medidos en pelear alrededor o detrás de las tierras Million Commander aquí la Colocator inmediatamente se atreve con el Sunray colocamos la Supernova en mala posición Rolling Boulder llega a la dirección Overwhelming no se lo viene y no se lo viene y no se lo viene y no se lo viene ¡Hector viene para destrozar la Supernova! Siguiente en la lista atrapado en el margen de la pelea es Weaver y estas son cuatro víctimas una de las cuales ya había caído previa esta pelea pero les están pasando por encima 16.000 de Network y probablemente la primera tier 2 en la parte de Imperio no difícil difícil esta parte está mucho más catastrófica que la anterior partido o sea no se no encuentran ni siquiera la manera de que el Supernova se mantenga de pie o que llegue al menos a explotar ya el equipo de Biscoe en un estombo prácticamente 3 a 8 el marcador 25 minutos entrando directamente a la base tier 3 ya es complicado lo pueden cantar Imperio lo pueden cantar no lo sé los chicos de Lava aquí se están aferrando como tú lo bien dices hermano y cuidado que pueden defender ahí está ahí está el artillerero chicos de Lava se prepara Frank tampoco pero tienen miedo tienen miedo acá hay favor Imperios esto probablemente es una energía de mafia yo creo que ya se acabó la grabada déjame decirte no nunca no sacaba hasta que el trono caiga probablemente pero son 26 minutos en los cuales el equipo de Lava no ha logrado hacer absolutamente nada que esperas hacer en 10 más probablemente te van a permitir tanto tiempo ahí encontramos una espera de lugar remaster atrapado silencio ejerce tiene para el tramo el trigo pero el duro termina frenando por atrás colocamos un tonre nadie ha muerto por ahora pero el global es imposible cualquier tipo de falloff del equipo de Lava el trono mientras tanto prende la BKB para entrar encima de alguien pero medio lo están ignorando y puso las refuerzas prácticas en el margen de la pelea y alrededor del equipo de Lava el coche va a continuación el trono termina recibiendo de guerra mientras tanto tres con el todo de Lava termina aguantar el tirón le posicionamos el trono llega el torrente tampoco se te da nadie mientras tanto Boyd Spirit se desmayó de un impacto de Titebringer así de fácil le matamos Rolive Boulder termina conectar encima de Weaver Smart Spot Torrente lo termina atrapando Legion Commander se traga el remanente y bajo el efecto de Shukuchi logra escapar pero nadie en el equipo de Beast Coast muere esto mis amigos es un Stomson 20.000 de Nueva a minuto 26 difícil ya 21.000 de valor neto tienen incluso el Aegis ya con esto el equipo de Lava tiene que dejarse llevar no más señores Chris Lag no muere para nada con el toggle incluso del Army of Mordigan fortificación a K1 no le importa nada quiere seguir pegando también fortificación del equipo de Beast Coast quieren defender lanzan los espíritus aparece Frank hay Ultimate ahí otra vez el PES de ataque fíjate la velocidad de movimiento se va a lanzar finalmente el Stomson en toda la cara veamos que logra hacer Frank lo retira lo retocen en este caso también a Chris aparece otra vez cuidado con ese criticazo Dios santo los Braille's no aguantan nada uno muere también va a querer finalmente no ahí está cancela finalmente ya el Ultimate X lanzado torrente también Sun Ray cuidado para incensar de la batalla entra con todo no le va a estar esta puede ser la buena cuidado con Chris Lag también está finalmente ahí está no la patea oh cae uno dos chicas de Beast Coast lanza el Supernova abarca eso también en toda la cara pega que pega Kotaro con la beca bien prendida dos por uno del intercambio se derrita nada más el Supernova duro lanzado muere también el Vigre entre los chicos de lava otra vez la agresión un center sobre Kotaro está con el Battle Trans tienen que encontrar algo malo los chicos de lava si quieren estar nada más de vuelta en el ruedo está silenciado nada más Moose retrocede nada más se retira dos a dos mantiene el intercambio Gojira ahí utilizando el Rolling Boulder Kotaro quiere sí o sí se acabeza quiere degollar a Gojira se escapa tranquilo Rolling Boulder oh le dice lo van a atrapar finalmente a Gojira otra vez lo partía para atrás Dios santo este jugador merece una medalla de oro es que es un corredor es un trotador olímpico fíjate cómo le hace bailar Dios santo les hacen bailar una salsita por ahí Gojira otra vez viene Frank Dios santo Gojira Gojira se conviene el Chucky Rolling Boulder otra vez Dios santo que estamos viendo Imperius finalmente termina pero qué cansancio el sudor en la frente hermano pero Scocer pudo haberse ido se quedó a a tauntear ahí a tauntear ahí al tronco diciendo bueno mira te voy a bailar si me sale chévere si me matas da igual la verdad tiene razón una jugada bastante como lo decimos polémica pero bueno es una ventaja arrollante la que tiene aquí el equipo de visor le cuesta la vida de tres héroes pero también es como que ya en una etapa donde ya Visco estaba viendo si podía rematar el juego de una vez por todas por ahora se acaba de comprar un poco de tiempo lava pero para eso es el margen de error para que este tipo de cosas realmente no tengan mucho impacto Dominating mientras tanto llega a manos de Whisper matando nuevamente al fénix es el impacto en esa partida en esta partida si siento mucho problema de draft creo que la ventana de tiempo de utilidad de lava era pequeña y dentro de esa pequeña ventaja el boy de spirit no logró lo que se esperaba porque era muy muy dependiente creo lava del impacto de su medio difícil el equipo de lava aquí tendría que hacer en este punto creo que tendría que llamar realmente a Goku para que puedan terminar este encuentro al menos equilibrarlo porque los 20k que tiene el equipo de Visco ni siquiera han terminado con la torre tier 1 en la parte superior los chicos de lava o sea se les complica muchísimo ya al entrar ojo que tiene 190 de daño extra Legion Commander está básicamente jugando ahí su arcade su custom giro pero el equipo de lava pues tendrá que defender high ground al menos tiene el supernova que siento que lo están plantando de mejor manera o de buena manera mejor dicho y lo propio el brewmaster o sea hay recursos para al menos comprar un poco de tiempo tienen que darle espacio a este troll o al Lord lo dije anteriormente siento que troll cuando esté cicloteado puede hacer algo es que el problema es que aunque el troll esté dos ítems encima aquí ahora para el equipo de Visco es muy fácil encargarse de todos los horas que están alrededor porque no hay quien sete realmente al troll entonces lo único que tienes que hacer es sistemizar para kitearlo entonces el problema no es que el troll vaya a poder cargar esta partida o no Mino seguramente va a poder farmear o no ahorita no está tan mejor pero es que el resto del equipo no va a estar a la par el equipo commander puede matar el dolor y así de fácil termina matando al troll y quien tiene para cancelar o mejor dicho para conseguir un commander salta te coloco un duelo cual es la respuesta del equipo de lava no en cuanto a team fight se refiere y uno por uno los héroes de lava comienzan a caer Phoenix es el siguiente en la lista por atrás el air de spirit de Scotty está intentando darle cata aquí al boy de spirit coloca un visible si es causado por Whisper o por Weldon lo reventicen ligeramente no hay duelo Rolling Ball lo terminamos silenciando a ver quien te vio mira que cachetadones que pega el niño commander queda borrado cuatro son las víctimas esto mis amigos es un estompe es difícil como llega Scofield desde que rango también para aportar el silence cada uno recontra armado muy tranquilo avisa al blade para el Maelstone también se dirige lo que es ya la millonier esta parte está concluida le ponen también el lagarto en la estructura lo van a matar al lagarto lo van a matar al lagarto pero aparece en el piso mágicamente y es que esa es la magia de la edición señores Chris en la parte central van a ir por rango de tier cuatro no hay dos jugadores de lava no se pueden comprar tampoco aparecen en la parte de medio un montón de lagartos tres lagartos cuatro lagartos señores smoke del equipo de lava tienen que defender ahora que hace el equipo de lava a ver como les sale la cosa pero van en tráfico que tienen miedo lanza el bebé de la blinda que se escapa tranquilo nada más y ya está ya suena el en este caso los mega crepes van a atrapar cabrón visualmente la cara lo va a desinstalar finalmente y esta partida se terminó señores se terminó se acabó se acabó se acabó la selvar casos no lo canta todavía ellos están aserrándose algo explota nada más y se terminó señores no hay nada que hacer esto es un stop dominando el juego bien la única pelea que tendrán a sacar el vestido que era todo se despedieron luego de haber jugado ese de barracas vayan a la chocolate de sierral dice Héctor ya es canon lo confirme Héctor y de esta manera Bizcox termina sellando la última serie del día con un marcador de 2 a 0 pero por todo lo alto la primera partida si si fue más reñida la verdad si siento que llegó una instancia de Lady donde como ya también lo mencionábamos sabemos que Bizcox es el equipo peligroso en el Lady entonces Lava tendría que intentar o ir por un draft muy muy potente del Lady o ganar la partida antes de llegar a esa instancia del juego al final de cuentas Bizcox gana el primer juego pero fue reñido pero en esta segunda partida Lava si me deja mucho que desear siento que el draft no fue el mejor creo que intentaron jugar picks de confort más que una otra estrategia como tal y le salió terrible la verdad así es creo que mi conexión está fallando pero en fin espero que se me esté escuchando bastante bien porque creo que tengo bajones de internet pero de todas maneras chicos se agradece que hayan estado acá en la transmisión de este clásico entre comillas nuevamente lamentablemente ha sido un 2 a 0 esta partida me hubiera gustado ver un tercer encuentro pero pues nada Imperius un placer haber castellado contigo esta partida como siempre y espero que la gente también haya disfrutado la transmisión todavía hay que ver que nos dicen por ahí por el callejón ya saben a la vuelta mi querido a la vuelta de la esquina donde estás ahí con el análisis una señora que vende panetones comprate algunos y ya sabes a dónde llevar hermano así que nos despedimos Imperius un placer chicos los dejamos con el callejón de Narita muchas gracias Julio pasen buenas noches muchísimas gracias mis queridos Imperius y Julio espero que la hayan pasado también castellando esta serie como nosotros pues analizándola y obviamente no hay muchas cosas que puntualizar en un stomp de esta categoría ¿verdad amigos? o sea podríamos sacar puntos a favor que de alguna manera ya habíamos mencionado en cuanto a Viscos que es uno confort de héroes ejecución siento que ya han empezado toda la liga demasiado bien pero por otro lado lava es como que aún no no veo un punto en el que yo se diga ok mira esto es lava ¿verdad? porque te ponen este draft y es como que te lo sacan de todas maneras esta idea de Weaver Brewmaster es como que todavía queda un poquito más de pensar alrededor de qué va porque lo hemos visto de ambos lados lo hemos visto incluso de de Filspeak ¿vale? cuando Filspeak eran Weaver y lo acompañaron de Brew y lo hemos visto de Second Pick de Second Pick me gustaba más por lo que había comentado de que pueden flexar el tema de Brew pero al final cantaron que iba a ser el Brew de Offlane y ya vemos como en contra de este silence control en general no funciona el trabajo también del Fénix que mencionaste al final nunca se sintió ese impacto Héctor Sagobeck no había students aparte para poder es que es eso cuando tú sacas este tipo de picks sientes que tiene que haber una sinergia entre los picks pero más parecía lava tratando de jugar cosas con las que querían jugar y ya está no había una idea de draft necesariamente detrás de alguno de los picks sigo pensando que la insistencia con el Brewmaster es lo que les quita totalmente el ritmo porque Weaver hasta cierto punto Weaver tal vez les hubiera servido un support con algo más de control o como le quieras llamar pero más allá de eso es el Brewmaster el que finalmente no pone a Frank digamos en su zona de confort tal vez le está costando mucho que el band sea siempre Beastmaster Mars o ese tipo de cosas pero pues bueno inclusive el mismo troll llegó un momento cuando tenía BKB trataba de targetear ya había ahí que utilizaban Manta cambiaban su chains al final solamente podía ir por Stinger pero para un support un 5 de Teamfight tiene peso no sé no sé siento que Lava tiene algunas cositas más que corregir antes de realmente poder agarrar el ritmo en esta primera división obviamente se les ha complicado con esta nueva derrota por 2 a 0 porque ya sabemos solo hay dos cupos para la Major pero no estamos hablando todavía de un Lava que esté jugando necesariamente mal simplemente no se sienten muy cómodos con su idea de draft probablemente es algo que se puede ir corrigiendo en el avance de la división 1 como también de la meta si no hay nada más que puntualizar ya para escoger un MVP Rivalry creo que es raro porque Whisper todavía vuelve a ser como esta figura imponente en el juego y tal pero siento que otra vez me ha pasado lo mismo que Scofield ha estado haciendo con el mapa lo que le da la gana y ha sido muy entretenido verlo jugar y estábamos detrás de cámara y estaba mencionando si pudiendo salvarse digamos no en realidad no es que él estaba comprando el tiempo si está haciendo tiempo está divirtiéndose entonces si sabe que la partida está ganada simplemente por más que muera una vez y todo el tiempo que genera es suficiente y está en su ritmo está en su sangre está en tu línea ok bueno entonces vamos a Scofield como MVP Scofield entonces es nuestro MVP Rivalry amigos y amigas vamos a ponerlo ahí en pantalla al señor Gojira también conocido el chat el chat el chat el chat está muy activo definitivamente pues nada un juego muy bonito de parte de Viscos nuevamente me hace sentir bien también porque a pesar de que da pena ver a la perder al principio de la serie se estaba diciendo que me daba un poco de pena ver a Viscos quizá no en su mejor momento que ellos mismos se sentían un poco incómodos este juego ha sido noche y día en comparación con la serie contra Apo Kings porque realmente has visto un Viscos muy conectado consigo mismos muy muy cómodos con sus ideas de juego el mapa la verdad lo movieron como les dio la gana y pues eso es una extra de comodidad con el que no haya visto jugar a Viscos la primera serie tal vez y ahora totalmente estaban en esa zona solo quedaba esperar a ver si Lava trabaja en esos errores aún todavía pueden remarcar lo que viene a ser puntos en esta de PC creo que no sé si están como que claramente fuera no hemos empezado tiene dos series perdidas o sea me refiero fuera de lo que viene a ser no de la primera liga sino del hecho de que todavía pueden buscar los primeros puntos si es verdad que se les complica porque Viscos ahora está demasiado asegurado también porque Viscos ha tenido juegos contra dos equipos que ya comprobadamente son complicados entonces Lava todavía tiene a Thunder tiene a contra Apo King of Kings ya perdió a Lava tienen que tener que ganarle a Thunder y a No Ping que creo que son los dos rivales más fuertes Infamous no han jugado pero Infamous todavía no está en esa zona tampoco ahora quién sabe está avanzando la división y Infamous se despega la cosa es que sí se ha complicado bastante porque menos en ese inicio no ha sido también pero bueno tampoco es el fin ¿Vos decían una especie de premonición para lo que está viniendo para Lava en la liga? yo creo que van a mejorar yo realmente creo que este es como un punto de quiebre ya perder esto realmente debe ayudar a Lava a regresar lo digo porque la partida que hemos estado castellando de aquí nos juegan en varios días y esto toca un buen descanso ¿no? pues nada amigos nos vamos rápidamente a los Highlights by Vitel y ya los tenemos en pantalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!